Pico, vierto, agua hervida, escurro, pico en brunoise, reservo la parte verde de la cebolla de verdeo, pelo los tomates, retiro las semillas, pico en brunoise. Incorporo el pollo, remuevo, cocino por 2 minutos, incorporo el tomate, cocino por 2 minutos. La parte verde de la cebolla de verdeo, mezclo, apago el fuego, distribuyo el huevo picado, llevo la heladera mínimo 4 horas. Humedezco el borde con agua, una cucharada aproximadamente del relleno, estiro un poco, cierro los bordes. Pincelo con huevo batido. Cocino con una pizca de sal, cocino a 250 grados de 15 a 20 minutos.